Me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui. Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura, bienvenidos a esta locura que vamos a hacer el día de hoy. Amigos, bueno aparte de locura aventura en realidad es más un reto que habíamos hablado nosotros y pues yo les dije que acá teníamos que traer un camión bastante responsable ¿no? Y pues yo creo que no sé si exagere en realidad pero pues el peso que vamos a transportar, bueno dice azúcar pero obviamente no es azúcar amigos son 65 toneladas de puras coca colas en ese doble remolque. Creo que un triple remolque por aquí no pasaría nunca, este doble remolque si acaso pasará de una manera bastante estrecha. Antes de iniciar con esto amigos quiero darle las gracias absolutamente a todos ustedes amigos por como recibieron el primer video en el canal personal. Que por cierto si no lo han visto allá abajo en la descripción del video se los dejo. Bueno, muchas gracias recuerden que ahí vamos a estar subiendo contenido que va a ser similar a ese pero no exactamente el mismo, por lo menos Turismo Simulator lo tengo en mente. El ModRunner que a muchos les gusta Spintails o como ustedes prefieran decirle el Spintails no es normal, vamos a ver si lo subo pero creo que el más avanzado es el ModRunner ¿verdad? Entonces vamos a ver si traemos ese y cierta variedad de juegos que básicamente los vamos a escoger entre todos ¿verdad? Entonces pues allá abajo en la descripción les dejo ese canal personal también por hacer llegar a mil suscriptores a Carlos y pues bueno amigos ahora sí este es el vehículo. Se llama Kenworth C500 6x4 así es creo amigos o 6x5 no 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 sé 6x4 vean inclusive tiene dirección en la parte de atrás. No sé si miren este eje de acá que se mueve entonces ayuda bastante cuando vayamos a voltear 64 toneladas doble remolque este es el interior un interior pues de un Kenworth ¿verdad? La ruta oculta por si ustedes no la conocen aún pues es por acá de Tamazula entonces ustedes se vienen por este caminito y llegan a su destino. Así que sin más decir amigos encendemos ese motor de ¿cuántos caballos le ponen ustedes amigos? 705 caballos de fuerza con una caja de cambios de 13 velocidades. Escúchame. No sé si yo claro a mí se me olvida que estoy mostrando la cara y pues este video decidí hacerlo 2.0 porque pues para que vean como mis reacciones y todo eso ¿verdad? Apagamos las intermitentes, apagamos, nada más vamos a dejar las luces de media o que, o digamos así nada más. Ah encendamos las luces de media, el acelerador está como muy tocadito o sea lo toco y de una vez acelera completamente a fondo. Apagamos el freno del motor que no sé por qué lo tengo activado. ¿Arrancamos desde qué horas amigos? Desde las 10 de la mañana y vamos a ver a qué horas llegamos a nuestro destino. Aquí nos podemos echar un buen tiempo y a ver les doy la explicación del por qué no traigo la caja de cambios de 18 velocidades. Resulta y pasa que si ven que con esta caja, con esta caja se anda patinando, con la de 18 era peor amigos. No arrancaba, o sea literal el vehículo no arrancaba entonces me tocó así despacio. Vamos a ver amigos qué tal nos sale, escuchen ese motor. Es que tiene tracción en las llaves delanteras, eso ayuda demasiado. Ok. Damos segunda, aunque ahí dice primera. O sea la primera de este carro. Ay no, 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 no. Vamos. Por el verrato se vuelve a quedar el carro porque es sin refusión. No se puede quedar desde un inicio, vamos, vamos, a fondo, a fondo, a fondo. Entonces llevarlo en un cambio al tico y saberlo, saberlo meter. Vamos, que esta cantidad de curvas. Ave María, me ayuda el concavo ahí. Y vamos a ver. Ok, este lo tenemos, lo podemos encender aunque ustedes no ven porque están viendo mi cara. En ese momento y pues yo amigos pues la enciendo ahí porque es bastante necesaria, ¿verdad? Ese espejo es bastante necesario para saber tomar las curvas. Listo. Ahí está. Perfecto. Él lo llevó en pura tercera, amigos. En pura tercerita, papi. Vamos a ver cómo es que se comporta esta belleza de Kenworth, ¿no? Me dijeron que un W1-900, pero bueno, un W... Ah, seamos sinceros, de por Dios. Un W1-900 por aquí no me subiría nunca, amigos. Nunca me subiría un W1-900. Se está viendo este carro a gatas. Y pues si vamos a traer un doble de revolques porque obviamente vamos a traer harto peso. Vamos, 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 vamos. Fondo, 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 fondo. Ay, no, 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 no. Párelo, 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 párelo. Párelo, párelo y déjelo devolver. Maldita sea. Esto es una curva. Esperen. Me acomodo. Ay, joder madre. Que me acaba de dar un poquito de miedo. No. Ay, ¿qué pasó? Ah, ok. Quise quitar el freno de mano. Y mentira es que lo apagué. A ver. Voy a tratar... ¿Qué vas a hacer, Falens? Voy a tratar de pegarme un poquito más a la derecha. Pero es que ese lo voy. No lo sé manejar yo. Esperen amigos que tengo que mandar el cambio y me utilizo. Vamos, vamos, vamos campeón. Vamos, vamos, vamos. No se deje rajar. No se deje rajar. Hermada del mundo. Que nada te detenga. A ver. Ahí, ¿cómo pasamos? Vamos. Vamos. Ya, vayala quebrando. Que tenemos una llanta en el aire en este preciso momento. Nos quedamos. Ok, 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 ok. ¡Uepa! Esta vaina me ayuda muchísimo. Ahí lo desactivé nuevamente. Esperemos que el reloj que de atrás pase. Si un poquito para acá. Un poco madre. ¿Sí se va a alcanzar? No, 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 no. Es que para acá. ¡Ay, jue madre! Ya mandamos todas las llantas del otro remolque al voladero. ¡Eh, ave María! ¡Ay, santísima, amigos, por el amor de Cristo. ¡No! ¡No! A ver. Ahí está. Relajados. Pasamos como si no estuviéramos sufriendo. Como si no estuviéramos sufriendo. Ok, yo digo que activar el diferencial y llevarlo con el diferencial durante todo el trayecto sería una buena estrategia, ¿verdad? Yo creo que lo voy a hacer a la próxima vez que me lo exija. Si me pide diferencial, lo voy a hacer. Bueno. Bueno, lo voy a activar de una vez. No se ha podido. Ok. Vamos a bajar un poquito más la velocidad. Actívese berriondo. Ahí está. Para que el carro no sufra tanto, iba a decir. Para que el carro no sufra tanto. O sea, eso es. Vea, ya ven que ahora se siente menos patinando. Mientras que antes lo escuchábamos más revolucionado. Entonces sí. Vea casi. A pesar de que vamos en cuarta. Ahí dice tercera. Pero bueno, ya hemos, en realidad hemos metido cuatro cambios. ¿Ya ven? Lo que hace el diferencial, amigos. No lo pone a patinar en ningún momento. Hija madre. ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? ¿Qué? ¿Yo para dónde? No me la puedo creer. Vámonos. Tengo que volver a apretar el acelerador a fondo. Y tratar de buscarla el camino por aquí. No, 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 no. Ya me metí por los palos. Amigos, es que no se miraba al camino. Cuando volví al camino, ya mire este poco de árboles. Y yo como que aquí, ¿qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y me dio miedo seguir derecho o girar porque de pronto me iba al voladero, obviamente. No sé si lo está revolucionando de una manera violenta, pero... No, este espejo de ahí en realidad me favorece demasiado. Así que pues bueno, voy a dejarlo ahí. Vamos a ver, amigos. Vamos a ver. Uy, esa es un vida aquí en venta. Amigos, vea. Este carro sí lo complace a uno con el poder que tiene. Pero no se confíe, Fallets. Este carro lo podía meter, o sea, los tres remolques sí, en la parte esta donde nos quedamos, sí hubiera sido un poquito más difícil. Pero en cuanto a peso, métalo por aquí con el peso que se les dé la gana, amigos. Perdónenme la expresión. Pero el peso que se les dé la gana porque si esos carros no son para manejarlos, sino para maltratarlos. ¡Qué maravilla de carro! Déjenme allá abajo en los comentarios qué tal les parece este carro para subir. Vea, 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 vea. Ya le estoy dando duro. Ya voy a más de 20 kilómetros por hora y obviamente esa no es la idea. Sí, este es el ritmo al que se debe subir. No le da miedo, espero, de nada a este carro. Y continuamos. Yo dije que hoy iba a llegar lo más lejitos posible, ¿verdad? Voy a tratar de hacerle hasta que tratemos de terminar la carretera. Venga, nos pegamos un poquito hacia la derecha, siempre buscando el lado derecho. Y abrirnos para poder tener una buena... ¡Ay, no jodas! No entiendo por qué me da esos lagazos así, amigos. 4% en daños del remolque. A ver, nos abrimos. Esto es una echadera de volante muy tenaz. No entiendo por qué me da esos lagazos. No entiendo por qué me da esos lagazos. Bueno, acá ya se vuelve un poquito más estrecho el camino, ¿no? O bueno, eso es lo que yo veo. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo de esta ruta. O sea, cuando pasé por aquí, yo me acuerdo que yo pasé, pero ni idea, amigos. ¿Cómo viene el otro remolque? No, este segundo remolque es el que viene más jodido de todos, amigos. De todos dos, ese es el que viene más jodidito. Vamos a ver si apagamos el diferencial y lo dejamos así, nada más patinando. Sí, la tracción esta que le da potencia. Ya ve como, o sea, como lo sacamos de ahí con una facilidad increíble porque teníamos el diferencial activado. Yo solo espero de no haberme arrepentido, de no haberlo, de haberlo desactivado. ¿Cómo carajos lo desactiva, no entiendo? Esto solo cabe en la cabeza de Fallets. Ya ven que, ya ven como se escucha el motor ahí. En todo cambio se escucha que va patinando, que va revolucionado. Entonces, eso es lo que hace el diferencial. El diferencial pone la tracción a trabajar como todas las ruedas y ya, trabajamos un poquito más descansados. Y lo bueno es que el diferencial no jode sino hasta que ya uno va por encima de 50 kilómetros por hora, ¿ok? Ya tenemos que pasar nuevamente por estas piedritas que son algo estrechas. Pero busquemos un poquito la derecha. Por eso. Ahí fue madre, había una piedra. Debí mirar primero hacia adelante, ¿no? Debí... Obviamente debí mirar primero hacia adelante. Debí mirar primero hacia adelante, amigos. Es que yo soy a lo caqueteño, papi. Eso yo hago las cosas y después miro los... Después miro la embarrada. Sí. Y la mayoría de veces uno hace ese tipo de cosas, ¿no? Uno hace ese tipo de pendejas de... Ah, no, hago eso. Ah, pues madre. No, pero primero debí hacer esto. A mí me ha pasado de que yo he hecho cosas que primero sé que tengo que hacer otras, pero no. Yo llevo la contraria. Yo le llevo la contraria a la vida. Entonces, ya cuando me estrello, cuando me pasan las cosas que digo... Ah, ya ve. Es que yo soy un terco. ¡Vámonos! No sé, para aquí pues, amigos. Y vamos a dar... Espero... ¿Cómo? Tira, tira, tira. Ay, no, 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 no. Por ponerme a joder. Por ponerme a joder. Por ponerme a joder, amigos. No, 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 no. Bendito sea mi Dios. No me quedo de otra sin activar el diferencial. Y no quiero usar cámara cero, pero me voy a ver obligado, amigos. Maldita piedra. Amigos, miren lo que tenía que hacer Fallet. Se tenía que meter por aquí. Clean, por aquí, por aquí, por aquí. Y pasábamos sobrado. Pero como me puse a echar volante a lo loco. Vean las consecuencias. Vamos a ver qué podemos hacer. Lo voy a dejar retroceder un poquitín. Un poquitín hasta que ya lo voy. Digan nada más. Que nada más, nada más, nada más. Que por cierto, creo que estoy haciendo la maniobra y lo voy a... Ay, no. No la subo, sin duda. Ya tengo que darle fe pero para adelante. Venga, ¿en qué cambio estamos? No puedo echar una llanta al aire, amigos. Pero no quiero decir que la voy a quitar y que clean la voy a echar al aire. Hágale, hágale. Ay, no. No se sube ahí. Puede ser muy alto y todo, pero yo le estoy exigiendo algo que básicamente no se puede. Venga, venga, venga. Pero si se puede subir un poquitín, un poquitín, un poquitín, sí, un poquitín. Busque para acá. No, el árbol, el árbol. Ese árbol tiene físicas, amigo. No, el árbol está tocando acá esta parte, ¿verdad? Sí, sí está tocando, amigos. Sí está tocando ahí. Y entonces, papi, a lo caqueteño. ¿Saben cómo es? Espéren, les enseño. O sea, a toda. Hágale, hágale. Papi. Voy a solucionar las cosas a los machetazos porque... A las buenas no se pudo. Yo queriendo meterle la... La vaina con calma y toda la cosa. Y no, no, no quería salir. Entonces tocó meterle el acelerador completamente a fondo. Ya no hay de otra, amigos. Nos tocó. Nuestros caminos ya se empiezan a colocar más difíciles. Pero sí nos alcanzamos a quedar un ratico ahí pegados por falta de experiencia al volante y por falta de seriedad, más que todo. Es que, o sea, muchas personas, inclusive amigos míos, o sea, yo soy de lo más cansón. Yo creo que en el video de preguntas y respaldas. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Ya ven las consecuencias de... Vea, hasta una intermitente encendida, por Dios. No me la puedo creer. Arranca, por favor. Arranca. Arranca, campeón. Arranca, 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 arranca. Ah, muy madre. A los Jaqueteños. Se quedó ahí Se puso en neutro ¿Por qué carajo? Si tengo la palanca en primera No me desobedezca No me saque el mal genio Vámonos Hágale, hágale Hágale que por muy berracas A su vida que sea Este carro no le queda nada imposible Ah, yo creo que en el video de preguntas y respuestas Ustedes se dieron cuenta que yo siempre hablo Es como de esa manera, pues así, canzona Entonces yo soy de lo más canzón Pero en este juego uno no puede ser canzón Amigos, el que quiera ser canzón Se está arriesgando un ban El que quiera ser canzón, pues se puede acceder Entonces uno aquí tiene que ser más serio Inclusive mis compañeros me dicen Oye, ¿y esto por qué no es pato como es en la vida real? No, porque en realidad Es bien complicado y es de seriedad Inclusive esto lo agarré con seriedad Pero la subida Ya es Son Están verdaderamente imposibles Vean, amigos Papi No había de otra Si lo echaba para acá Venga, a ver Venga, a ver amigo Que las carreteras del Caquetá Están lo suficientemente acabadas Como para quedarme grande este pedazo Vámonos ¿Quién dio miedo? ¿Quién dio miedo? ¿Quién dio miedo? Vamos a ver Si no sale aquí Me doy por vencido Nada imposible para este príncipe Uf Amo este carro Lo amé realmente No papi Están hablando con alguien Que está acostumbrado A agarrar todos los huecos De la ciudad Bueno, no todos los huecos Pero a maniobrar Por todos los huecos Horribles de Florencia Entonces como Me va a quedar grande Pues esquivar una parte De este Me da miedo Pero realmente Se ve que es imposible Véalo, 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 véalo No, ya esto sí Vea, 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 vea Tiringuis, 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 tiringuis Continuamos con nuestro destino No, realmente era imposible Amigos Cuando yo veo que la cosa Se puede mejorar Que la maniobra Se puede mejorar Yo O sea Con muchísimo gusto Me meto por ahí O bueno Hago cualquier otra cosa E intento salir, ¿no? Pero pues bueno O sea Entonces Eso es Cuando ya veo Que la vaina No se puede Papi, paqui Seguimos intentando Y haciéndole fuerza Ahí al carro pendejamente Vea Aquí la curva Viene Hacia la izquierda Entonces Ya humemos Un poquito Hacia la derecha Más hacia la derecha Ya es hora De que la quebremos Un poquito La dirección Eso Bueno Y ahora la curva Así es Me iba a ir Me iba a ir Al barranco Me fui 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 Si sale de aquí Realmente Mi respeto Es para este carro Se revuelca Como un gusano Y sale Amigos Siempre Enciende Un intervista Vamos Para atrás Vamos Ok Ok No puede Más Una de las maniobras Más complicadas Amigos Fue esta Pero Pero que Elegancia De carro O sea Eso como que Se retuerce Hijo de madre Pero el sale Porque sale El esfuerzo Que pone Esa tracción Es increíble O sea Esa es la ventaja De tener tracción En estas En el eje De atrás Porque ya ven Ese estaba tocando El piso Y el era el que Hacía que se retorciera El carro Yo quería Pues que este video Durara un poco más Y llegar hasta Cierto punto Pero pues Ustedes me dirán Amigos Si quieren ver Una segunda parte Terminando De subir Todo esto O sea Ya subimos Lo más complicado Y todo esto Entonces pues Ustedes me dirán Si quieren ver Una segunda parte Porque Ya el video Sería demasiado largo Demasiado extenso Y entonces pues No agradaría No agradaría Hacerlo todo En uno solo Y aparte pues Tengo que mandarle saludos A todos ustedes Por cierto No se que carajos Me paso Que fui cogiendo Esa curva Tan cerrada Ok Tengo que mandarle saludos A las personas Que estuvieron ayer Pendientes Del nuevo video En el otro canal En el canal personal Mío El de Alexander Llanos Y pues Van darle saludos Porque yo dije Que los primeros 60 Los iba a saludar Vale Entonces vamos A agarrar Esta Voy a dejar Por aquí Suba Sube hacia aquí Falens Es que Falens Sube hacia aquí Caminocito Papi lo voy a dejar aquí Amigos Si ustedes quieren ver Una segunda parte Por todo este camino Vamos a ver Lo siguiente Hijo de pucha Es que esto es lo más complicado Vean O sea Lo que pasamos No es nada Para lo que se viene Ustedes me dirán Amigos Si quieren ver Una segunda parte Pues obviamente Exactamente El mismo camión Quizá le cambie Así de color Por ahí Y vean Es una maravilla O sea Realmente Una maravilla De video Que daría Entonces Pues ustedes Me dirán Si quieren ver esto Amigos Ahí Lo tienen Es bastante complicado Ah Luego empezamos A descender Vean Es todo esto Hasta llegar No sé a donde Carajos Nos conduzca Este camino La vez pasada Creo que lo miré Hacia donde nos llevaba Pero bueno Aquí vean Pues amigos Ustedes me dirán O si le ponemos Otro remolque más También Me avisan Si quieren ver La segunda parte Pero con tres remolques Me lo dicen Y nos bajamos Todo esto Vean amigos Absolutamente Todo esto No los bajamos Y ustedes Ya me lo dirán Ahí abajo En los comentarios Ahora si amigos Sin más decir Yo voy a buscar El video De ayer Amigos Que por cierto Aquí lo tengo Así que pues Nada más Es recargar Para Bueno Igual no Porque voy a darle Desde Desde los más recientes Para saludar A los primeros Vale Apago la webcam Y listo Amigos Vamos a ver Empezamos Con los saludos 170 comentarios Vaya O sea Si hubo Harto apoyo Muchas gracias En realidad Absolutamente A todos De verdad Que un Saludo Y un abrazo A todos ustedes Amigos Somos las familias La familia más poderosa Y empezamos Un saludo Para Sebastián Galeso Win Pro Para Jason Vega Alejandro Mona Felipe Pou Para Jason Fabián Buesaquillo Para Gerson Cuando Para Gerson Saludos Un saludo Para Avan Para Santiago Mateus Doris María Un saludo Para Michelle Albeiro Jefferson Incapié Carlos Alberto Medina Un saludo Para Jonathan Sot Para Monojuegos Para Vizantillete Para Ramiro Montero Pipe Heimere Para Daniel 20 21 Para Luis Guaman Para Golden Freddy Para Sebastián Wailing Para quien más Quien más por aquí Kenner García Un saludito Para Jesús Moran Antonio Quijano Sebastián Aguilar Detroit 54 Juan David Blanco Alexi Calderón Santiago Mateus Para Dairin Para Todos ustedes Amigos Muchas gracias Mañana voy a seguir Con los saludos Quedamos en Gerson Ahí vamos a quedar Amigos hasta hoy Y pues mañana Voy a estar saludando Nuevamente Absolutamente Todas las personas Que hayan ido a comentar Porque pues yo les dije No que a los 60 primeros No se cuanto saludé ahí Pero pues bueno No importa Igual voy a saludar Mañana nuevamente Entonces Amigos Esto ha sido toda esta gran aventura Del día de hoy En realidad Espero les haya gustado el video No olviden comentar si quieren ver la segunda parte Y que tal les pareció Esta belleza de carro Adiós Ha ha Adiós Adiós.